¡Estos son! ¡Estos son! ¡Los que les roban a dar acción! Este jueves, dos manifestaciones arribaron a un palacio de gobierno para exigir la solución de sus demandas. La primera de aproximadamente 50 personas provenientes del municipio de Nezahualcóyotl. Estas personas fueron afectadas en sus viviendas por una explosión el pasado 28 de octubre, por acumulación de gas metano generado por basura del relleno sanitario Nezahualcóyotl. Los manifestantes aseguran que el gobierno estatal prometió ayudarlos para reconstruir sus casas dañadas, sin embargo hasta la fecha la ayuda no ha llegado. Esta explosión se suscitó como a las 3 de la mañana, mientras todos dormíamos en casa tranquilamente, la basura produjo un líquido al cual se denomina lexiviado, el cual se gasificó y produce gas metano, lo que al correr por las cavidades que existen en el terreno causó la explosión, dañando más de 100 casas de habitación. La segunda manifestación fue de aproximadamente 100 personas pertenecientes al movimiento antorchista que exigían al gobierno del estado respetar los convenios que tenían para regularizar algunos predios ubicados en la colonia La Glorieta del municipio de Ecatepec. Explicaron que tienen un convenio suscrito con la Secretaría General de Gobierno para regularizarlos, siempre y cuando este grupo pagara por ellos. Dicen que desde principios de año el gobierno rompió el convenio y los dejó a la deriva. Estamos aquí buscando la regularización de varios predios, lamentablemente el gobierno del estado se ha retractado de convenios que han sido cumplidos por el grupo social de nosotros, hemos pagado lo que ellos fijaron como costo y hoy el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social se retracta. Para cerrar este día de manifestaciones y bloqueos, en Tlanepantla unos 300 antorchistas bloquearon la avenida Gustavo Vaz cuando marchaban hacia las oficinas centrales de la Secretaría de Transporte de la entidad y buscaban entrevistarse con su titular, Luis Felipe Puente. Camarógrafo Oscar Rosas, Manuel Prado, Televisa Estado de México.